hola que tal sean otra vez bienvenidos a incongruente games esta vez vamos a jugar a mortal kombat 1 solamente déjenme checar unas cosas por aquí ok dónde está acá acá ok están bueno sé que después me voy a arrepentir de esto pero así que se quede midway presence mortal kombat en la moneda está en la que salen muchas ahí está bueno ya vamos a su ojera escorpión sirve que me o no porque dios mío luican porque tú para mí es uno de los más más difíciles de vencer es este we can ojo adiós algo de aquí no 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 me tiene aquí acorralado no 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 excelente alto uno más uno más oh dios ahí está wins, oh es el primero y está supermente super difícil me estoy trabando aquí ya tengo miedo de Ikan oh joder fuck no huye, huye, huye huye de él huye, huye ah oh fuck, danger bueno oh dios, oh dios oh oh no lo vi que en wins para que le pongo en difícil que necesidad había de ponerle en difícil no había ninguna necesidad de ponerle en difícil oh dios bueno el primero y casi no paso de aquí oh dios este juego antes lo vi yo como de de terror por la musiquita que le ponían y sobre todo por los por todo por los fatalities que son así algo que raro es bueno en esa época ahorita ya no verdad pero en aquel tiempo se dieron así como what the fuck scorpion wins scorpion wins por lo menos vencí a a loui kank que la verdad es uno de los más difíciles uno de los más difíciles de mortal combat también estos no se crean también estos de repente tienen su su que chino lo puedo vencer bueno si me lo soñan no tanto fatality antes era un misterio de la vida sacar esos fatalities muchos en las arcades en las maquinitas los sacaban y cubrían este se cubrían este los controles y los botones para que no vieras como los sacaban era un misterio era un misterio joder no me estoy oh ya me estoy confiando y sub cero también es uno de los que cuesta trabajo vencer fuck oh no fuck oh mira 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 wow scorpion wins no me tengo que confiar porque está a máxima dificultad y es más interesante pero es más peligroso que demonios vamos por favor este sub cero déjate vencer oh me equivoqué me equivoqué me equivoqué oh dios eso un bajo está muy caro posiblemente la muerte déjate no me equivoqué me equivoqué el sub cero ve aquí los resultados ve aquí los resultados de nuevo grandísima estupidez fight oh me equivoqué me equivoqué de nuevo no maldita sea no ya me atrevo aquí lo permitiré sub cero lo voy a permitir no sub cero por favor no hagas eso oh dios que hago que hago no sé qué hacer ahí está sub cero el segundo el segundo y me venció oh dios que hago tengo que ir otra vez vamos a seguir con el corte porque eso es ridículo nadie vence ah es que nadie vence a sub cero ya me acordé con razón shit aquí el escenario está más más pequeño pues mi pex ya le puse en difícil así que me tengo que ir en difícil si le bajo de nivel ahorita me voy a ver muy cobarde aunque puedo seguir otra vez pero no ya estamos aquí oh ok no por qué no 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 oh se dolió ahí está estúpido estúpido sub cero fight oh es que me confundo que es de botones pateo debes de poner defensa oh mira mira eso es lo que no me gusta hacer ah vamos escapa escapa de sub cero bien bien tranquilo tranquilo escorpión esto está ganado esto está ganado eso 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 tranquilo tranquilo que no que no te intimide que no te intimide ahí está no me sé con cuál botón es con este sí sí test you might vamos contra Raiden no Raiden también es poderoso en este Mortal Kombat oh qué pasó oh 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 Scorpio Wings no sé por qué sucede eso no está gustando eso no sé si sea este del round no lo sé la verdad por qué esa falla creo que sí de este round porque ahí está Scorpio Wings Fatality creo que bajé un round equivocado bueno no equivocado porque es el original de Mortal Kombat pero me refiero a la versión decía que era la versión 5 no sé qué hay más versiones no sé cuál era la diferencia yo creo mejoraba unas cosas o no sé o la apariencia gráfico no creo pero hay muchas versiones diferentes ver los roms pero pues quién sabe pero está fallando mucho el audio round 2 pensé que iba a ser más difícil Kano excelente ya la regaste Kano Scorpio Wings Fatality Johnny Cage también está medio salvaje fuck oh no tranquilo tranquilo falta poco para vencerlo un danger un danger ahí está ahí está era una batalla de patadas ahí fight oh mira 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 jugo ahí bien jugada también ahí uy me equivoqué de botón me equivoqué otra vez de botón no puede ser que me vaya a ganar ya tan rápido excelente oh dios otra vez oh no oh fuck oh fuck no no ahí está estuvo a punto de vencerme Scorpio Wings hasta el corazón me está palpitando de que estuvo a punto de perder bueno ya esta si la paso lo que no paso es la otra que está como un no sé de metal hay algo mirror match aquí lo que se va a poner interesante otra vez eso si me gustan esas cosas que suceden oh dios que hice oh fuck me van a encerrar acá no sabía anda a pelear uff Scorpio Wings falta otro fight bueno lo bueno que no me he quitado de botón oh dios hay que para allá Scorpio bien estuvo fácil Scorpio Scorpio ok ya descubrí por qué se trababa el juego era porque el Cantasia dejó de grabar ese Cantasia siempre anda fallando lo que pasa es que tenía poco espacio ya en el disco duro y entonces pues me dejó de grabar el juego oh ¿por qué estás? pero ya lo resolví vamos Raiden por favor es que eso va a funcionar oh necio necio Raiden si así que fue por el Cantasia que se trabó se trababa el juego porque me estaba dando un anuncio de alerta que había poco espacio en el disco shit este cano este cano como monstruo se encuentro oh dios oh no me salió esta me espantó así el pinche reino a ver si no vuelve a fallar espero que no ya faltan pocos vamos con el segundo equipo oh sub cero por qué tiene que estar sub cero aquí shit fuck ok está fallando otra vez espero que no se aunque no se apague me encantó así oh que hice oh fuck oh mira oh estúpido que tiene este sub cero 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 vamos unida oh oh ajajaja oh dios oh oh estuvo cerca vamos con el segundo round shit no llego ahora si cientos cientos oh fuck que pasó ahí que pasó ahí oh no ven para acá asomir aquí son problemas técnicos fuck danger 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 ah no puede ser que si vas a estar uy ahí está finishing unos dos cerca no sé por qué me da problemas el cantar si al día de hoy anteriormente no pero ah no si no se va a poder no se pudo último equipo Raiden otra vez junto a su inseparable amigo sub cero shit shit oye cuando pasa eso uy no pude escapar de ahí como Raiden oh dios estoy muy cerca del sub cero voy a irnos con cuidadito con sub cero ok sin problemas que troll cantar así el día de hoy uy we casi me agarra casi me agarra en serio Raiden coming ok ya viene el goro así que hay que prepararnos también si es que pensemos ahorita sub cero que ya me confundí oh no creo oh fuck míralo míralo oh qué carajos no me venció sub cero tuve que irme con más cuidado este Raiden shit shit oh qué hago qué hago ok ok vámonos por allá sub cero no empieces con eso no empieces con eso no empieces con eso ok falta poco falta poco un hueco más un hueco más ahí está este hacemos un fatality de despedida porque ya viene el goro ¿dónde está aquí está oh por qué tan cerca por qué tan cerca si no eso no está bien adiós oh genial no mala idea hacer eso fight jaja ¿dónde ibas? falta poco uno más oh jaja scorpion wins vamos con el último round ok ok oh oh eso está poniendo feo esta emulación de creo que es culpa de shit le encanta hacia oh fuck eso fue mala idea eso también eso también fue mala idea oh eso fue peor vamos a escoger ahora nuestro amigo sub-zero ok ok oh no fuck fuck no oh dios pensé que iba a ser más fácil esto es que la emulación está terrible no que pasa no sé por qué se está trabando ok otra vez pinche goro ay casi estuvo un tubo más cerca ese ok ok último perfecto perfecto wins fight bien oh no ok 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 uuuh estuvo cerca uuuh estuvo más cerca último ahí está sub-zero ahora sí vamos con el anciano este Shang Tsung vamos a esperar a que se transforme en alguien porque así está muy difícil ok Johnny Cage oh fuck ah no ah no no me digas no me digas fuck estuvo peligroso eso oh fuck oh no eso es tramposo uuuh oh estuvo cerca oh estuvo más cerca oh estuvo súper cerca pero ahí está ganamos el round primero ahora sí viene el último oh fuck en quién en quién otra vez borra la imo no puede ser posible no tengo muchos para elegir escoge siempre el mismo ok vamos bien falta poco uno más ahí está todos los personajes de Mortal Kombat ahora viene un poquito de la historia de Sub-Zero el supremo luchador de Mortal Kombat vienen todos los personajes más bien las personas parte que hicieron a los personajes que los interpretaron Richard Divis Divisio Carlos Pessina como Raiden Ho Zumpag como Lu Luy Keng Daniel Pessina Scorpion otra vez Daniel Pessina como Sub-Zero Elizabeth Malek como Sonia y ya lo demás de este como se llama Goro fue pues obra de Stop Motion John Tobias lo diseñó y creo que esta acaba de terminar este gameplay hubo muchos errores por la emulación y yo creo que fue también problema del Sony Vegas que se trababa pero ya lo arreglaré en futuros videos así que creo que hasta aquí termina este pequeño gameplay para recordar Mortal Kombat 1 en las arcades y nosotros nos veremos en algún otro video aparte le voy a hacer una reseña para ver cómo se hizo más o menos unas cosas curiosas después del videojuego así que nos veremos muy pronto en otro video aquí en Incongruente Games chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!